Hola que tal a todos chicos como andan el día de hoy bienvenidos a un nuevo video espero estén super genial Yo les traigo un tutorial bastante completo en el cual les voy a mostrar como tener la Gcam en su dispositivo móvil Esta cámara nativa de los dispositivos Google Pixel que la verdad es una maravilla Y es por eso que muchísima gente quiere o le gustaría tenerla en cualquier dispositivo móvil Y es por eso que a la mayoría de las personas les gustaría tenerla en sus dispositivos móvil En este caso te voy a estar dejando dos variantes por si es que alguna no te funciona pruebes con la segunda Normalmente te va a funcionar a la primera en este caso yo tengo un Samsung Galaxy S20 Plus También está funcionando con Xiaomi, con Poco, con Huawei prácticamente con la mayoría de los dispositivos Así que te recomiendo bastante esta versión de la Gcam Y recuerda que por acá abajito en la descripción de este video la puedes encontrar En este caso yo ya la tengo por acá Primero que nada tengo la cámara nativa de mi teléfono Acá como puedes ver pues esta es la cámara original de Samsung Y acá tengo la cámara, la Gcam instalada Así que simplemente voy a ingresar y le voy a dar lo que son estos permisos Y listo, por acá tenemos la versión Gcam que la verdad es una maravilla La he estado probando estos días y me ha encantado bastante Porque cuenta con un montón de opciones y características que probablemente te van a interesar Primero que nada tenemos acá el apartado de foto Y como puedes ver acá nos va dando algunas instrucciones Por ejemplo dice que tenemos acá el modo nocturno Y bueno acá tenemos en la parte de abajo lo que es foto Pero primero que nada tenemos un apartado que es de filtros Acá como puedes ver pues vamos a tener algunos filtros Por ejemplo blanco y negro entre algunos más También vas a tener acá el apartado de retrato En el cual cuando tú tomes una fotografía digamos A unos 30 o 50 centímetros La parte de atrás queda desenfocada Cosa que está súper interesante Enseguida tenemos acá el apartado de foto Que es prácticamente la foto normal Y acá en foto te permite tener lo que es la ultra angular La cámara más amplia de tu dispositivo Y la cámara normal básicamente como puedes ver Se mira bastante genial Enseguida tenemos por supuesto lo que es el video Que de igual manera podemos grabar en ultra angular Y gran angular Y por último tenemos el apartado de traducir Ya que acá como puedes ver Cuando tú coloques algún texto en la parte de atrás Que sea en inglés Pues este automáticamente te lo va a traducir Cosa que está súper interesante Ahora acá en el apartado de foto Vamos a tener en la parte de arriba otras opciones Como el apartado de ajustes En el cual tú vas a poder activar o desactivar el modo nocturno Esto en caso de que tengas que tomar alguna fotografía por la noche Vas a tener el modo nocturno También tienes este modo que es el HDR En el cual pues la fotografía sale más brillosa Sale con más iluminación También la vas a poder activar o desactivar Tienes acá la opción de flash Que lo puedes poner desactivado, automático o activado También tienes acá un temporizador de 3 o 10 segundos Cosa que está súper interesante Retoque facial Si es que por ahí pues tú quieres verte un poco más finito de la cara Pues lo puedes activar Tenemos acá la relación de aspecto de la foto Así como guardar como en vista previa Acá también en la parte de abajo Algunas configuraciones básicas Como cuadrícula Guardar ubicación Tienes un apartado de escaneo En el cual pues este escaneo Es básicamente cuando tú quieres escanear algún código QR Pues lo puedes realizar directamente de esta aplicación Prácticamente chicos puedo decirles Que esta Gcam realmente es una maravilla Para tomar sus fotografías a la mejor calidad Como ustedes pueden ver Pues acá ya tenemos lo que son las fotografías tomadas Directamente se van al álbum de la cámara También tienes lo que es por supuesto la cámara frontal Como puedes ver va a funcionar sin ningún problema Sin ningún inconveniente Y también acá en la parte de arriba Tienes algunos accesos directos que ya mencionamos Que es el modo nocturno Activar el flash y el HDR Por último chicos algo muy digamos interesante Es que tenemos algunos filtros de Snapchat Por acá pues no los puedo poner Porque aquí tengo que salir enfrente Pero estoy un poquito alejado de la cámara Pero vas a tener ahí filtros de Snapchat Que los puedes colocar Y puedes tomar fotografías directamente De esta excelente cámara La verdad es que siempre los resultados de la Gcam Van a ser ideales Van a ser mejores resultados A los que te ofrece la cámara Que viene por defecto en tu teléfono Así que chicos pues por acá el video de hoy Espero les haya gustado Esta excelente Gcam Que la verdad es una maravilla A mi me encantó muchísimo Y también pues ahí tienen el video Por supuesto como pueden ver Lo van a poder utilizar Van a poder grabar sin ningún inconveniente Por acá el video de hoy Si te gustó por favor comparte Suscríbete Activa esa campanita de notificaciones No olvides que mi nombre es Gerardo De Gerardo y Pro Y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto cracks